Sí, sí, siempre las velas Matita Flor de Romero, para el Ecuador entero ¡Inconfundibles! Matita Flor de Romero, nacida en el Estenero Matita Flor de Romero, nacida en el Estenero ¿Cómo quieres que te olvide si tú eres mi amor primero? ¿Cómo quieres que te olvide si tú eres mi amor primero? Cholito coloradito, colorcito de sandía Cholito coloradito, colorcito de sandía No pierdas las esperanzas, todavía soy soltera No pierdas las esperanzas, todavía soy soltera Y los solteros con la manito arriba Y vuelve el sabor Las esperanzas Matita Flor de Romero, nacida en el Estenero Matita Flor de Romero, nacida en el Estenero ¿Cómo quieres que te olvide si tú eres mi amor primero? ¿Cómo quieres que te olvide si tú eres mi amor primero? Las estrellas en el cielo caminan de dos en dos Las estrellas en el cielo caminan de dos en dos Así caminan mis ojos, me grito por verte a vos Así caminan mis ojos, me grito por verte a vos Y ahora gozando mi gente Con el sabor, me grito por verte a vos Y con las palmas arriba Pa, 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 zapateando bonito Hey, 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 hey Rapidito, rapidito Hey, 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 hey Hey, hey, hey、 hey, 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 hey